¿Qué es el nuevo Código Civil y Comercial? El nuevo Código Civil y Comercial nos trae grandes modificaciones en el área de las relaciones de familia y con ella también la formulación o la reformulación de estos principios jurídicos que van a ser fundamentales tanto a la hora de interpretar el derecho como de aplicarlo y de llenar las lagunas que vayamos encontrando a la hora de resolver los casos en particular. Los principios jurídicos sabemos que cumplen muchas funciones dentro del ordenamiento jurídico. La función interpretativa, la función directiva o programática, la función integrativa, también la función limitativa y la función fundamentadora a la hora de buscar la solución de casos concretos sobre todo allí donde la norma escrita presente en lagunas que nos permitan resolver concretamente esa situación o bien la aplicación directa de esa norma pueda resultar contradictoria con algunos de los derechos fundamentales reconocidos en los sujetos involucrados. Dentro del título preliminar de este nuevo Código Civil y Comercial en el artículo segundo están presentes estos principios y valores fundamentales pero con una función lamentablemente demasiado limitada porque el artículo segundo prevé a estos principios junto con la ley, sus finalidades, leyes análogas las disposiciones de los tratados de derechos humanos a la hora de interpretar la norma. Creemos que debió haberse formulado de una manera más amplia o incluirse los principios dentro de las fuentes porque en este diálogo de fuentes que propone el nuevo Código Civil y Comercial el rol de estos principios y valores fundamentales va mucho más allá de simplemente permitirnos interpretar como decíamos tienen que cumplir esa función directiva, esa función orientadora, fundamentadora o integradora de las lagunas en el ordenamiento. Más allá entonces de esta formulación demasiado limitada del artículo 2 creemos que en la práctica los principios fundamentales emanados de los derechos humanos reconocidos tanto en el ordenamiento positivo explícito de fuente interna como en los tratados de derechos humanos a los que nuestra nación ha adherido van a cumplir ese rol tanto a cargo de los jueces a la hora de resolver como a cargo de los abogados a la hora de fundamentar las pretensiones de nuestros clientes. Como decía al principio, hay dentro del nuevo Código Civil y Comercial algunos principios fundamentales que están formulados de manera expresa y otros que aparecen implícitos. Entonces un buen ejercicio es poder formularlos, encontrarlos dentro de cada uno de los títulos en los que está organizado el libro segundo dedicado a las relaciones de familia. Como una aclaración previa podemos decir que en algunos institutos están previstos expresamente al comienzo de la regulación del mismo estos principios ejemplo en la adopción, en la responsabilidad parental en otros casos no aparecen formulados dentro de un artículo sino que emanan del conjunto de normas que rigen cada instituto. Y también como una observación general podemos decir que no todos aquellos que están llamados como principios por el legislador son tales, muchos en realidad son reglas que sirven para la efectividad de estos principios. Decía que una buena metodología para poder recorrerlos los mismos es ir título por título y esto es lo que yo les propongo. Tengamos en cuenta que el libro segundo de las relaciones de familia está dividido en ocho títulos. Entonces vamos a empezar por el primero, el título uno, que se refiere al matrimonio. Dentro del matrimonio hay una formulación de principios en dos normas. Se habla del principio de libertad y en realidad esa norma solo prevé, dado que así estaba ya en nuestro ordenamiento desde la época de Vélez hasta ahora, prevé, decía, el no reconocimiento de los esponsores del futuro y la negación de acción para poder exigir el cumplimiento. Pero como una novedad, volviendo a la opción que había hecho Vélez al fin de su momento, desaparece toda posibilidad, o sea, se niega toda posibilidad de reclamo de daños y perjuicios en caso de no haberse cumplido con esta promesa matrimonial. O sea, el principio de libertad, que debería ser mucho más amplio dentro de la regulación del matrimonio, parece con efectos demasiado limitados en esta formulación que trae la norma. En cuanto al principio de igualdad, que también está en otro de los artículos, se pone el acento en la igualdad en el sentido de reconocer iguales derechos y deberes y efectos derivados del matrimonio entre personas de distinto sexo y del mismo sexo. Es decir, novedad que ya trae nuestro ordenamiento desde la reforma del Código Civil en el año 2010. Otro principio que creo que emana de toda la regulación es el principio de cooperación, dado que el matrimonio, si bien está vaciado de gran cantidad de sus efectos personales, porque desaparecen derechos, deberes recíprocos tradicionales y fuertes, como el de fidelidad y el de convivencia, sigue concibiéndose como un proyecto de vida en común y ahí está presente el principio de cooperación. El segundo título está dedicado al régimen patrimonial matrimonial. La gran novedad del Código es la posibilidad de los futuros cónyuges y de los cónyuges durante su matrimonio de optar entre dos regímenes matrimoniales, el régimen de comunidad y el régimen de separación. Por eso podemos afirmar que dentro de la regulación del régimen patrimonial matrimonial hay un principio de autonomía que no estaba presente en el Código anterior. Sin embargo, esta autonomía no es total porque sigue presente un conjunto de normas imperativas que los esposos van a tener que respetar en el ámbito patrimonial, más allá de la opción que hayan hecho por los regímenes legales. Y en ese núcleo duro o régimen primario, que es, como decíamos, imperativo e inderogable, podemos encontrar asentado el principio de cooperación que se exige entre ellos. El título tercero es otra de las novedades porque regula por primera vez de manera orgánica y completa un tipo de uniones de hecho o convivencias de parejas no casadas a las que el Código denomina uniones convivenciales. Estas uniones convivenciales van a ser aquellas que después de al menos dos años de convivencia estén conformadas por personas mayores de edad, sin impedimentos de parentesco entre sí, sin que subsista ligamen u otra unión convivencial registrada anterior. A estas parejas se les va a aplicar el régimen legal previsto y dentro de esta regulación podemos encontrar el principio de libertad, de autonomía, ya que las parejas van a tener la posibilidad de autorregular parte de sus relaciones, pero esa autonomía no es total porque esa facultad de formular pactos tiene sus límites en normas de orden público muy similares, casi idénticas, a las previstas para los cónyuges. Ahí encontramos, en esas normas imperativas, el principio de cooperación que se impone a estas parejas aún no casadas y más allá de que hayan querido o no querido adherir al régimen para que ciertos aspectos de sus relaciones recíprocas y de las relaciones de ellos con terceros se impongan más allá de su voluntad. El principio de autonomía está presente en esta facultad de formular pactos con mayor amplitud que la que tienen los cónyuges. En el título de parentesco, la mayor modificación que introduce el código es una nueva fuente del parentesco, nacida de una nueva fuente de la afiliación, que es el parentesco a partir de las técnicas de reproducción humana asistida. Pero en orden a los principios se mantiene presente este principio de solidaridad familiar y lo vemos patente fundamentalmente en la regulación del derecho alimentario derivado del parentesco. El título de la afiliación trae una gran revolución a partir de la incorporación, como decía recién, de esta nueva fuente de afiliación que es el vínculo nacido entre una persona y sus padres en virtud de haberse recurrido a técnicas de reproducción humana asistida. Pero más allá de esta gran novedad, hay otros principios que podemos formular. En primer lugar, el principio de igualdad. Aunque en el desarrollo particular que vamos a hacer luego del tema, veremos que esa igualdad no es total, porque hay algunos hijos a los que no se les reconocen derechos constitucionalmente consagrados para todos. El principio de autonomía lo vemos presente, muy presente, en la afiliación derivada de la voluntad propiacional, es decir, cuando se haya recurrido a técnicas de reproducción humana asistida. Y el principio de respeto al derecho a la identidad está fuertemente consagrado para los hijos nacidos por naturaleza, es decir, a partir de una relación sexual, e incluso para los hijos que luego hayan sido adoptados, pero lamentablemente está cercenado, negado, para aquellos que hayan sido concebidos mediante las técnicas asistidas. El sexto título es dedicado a la adopción y es uno de estos casos que mencionábamos al principio donde el propio legislador consagra principios. Y aquí se da este defecto técnico que también marcábamos de enunciar como principios algunas que son reglas para la aplicación o para la plena vigencia de estos mismos. Como principios en el cabal sentido de la palabra formulamos el del interés superior del niño, que ya estaba presente en el ordenamiento anterior, desde 1997, el principio del respeto por el derecho a la identidad o al derecho a la identidad de la persona que haya sido adoptada y el derecho del niño y el adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. Que no solo ya está consagrado en la Convención sobre los Derechos de Niños y por lo tanto tiene jerarquía constitucional, sino que ahora en el ordenamiento interno aparece reiterado en muchas normas y tiene una consagración muy particular a partir de la exigencia del consentimiento del niño para ser adoptado a partir de los 10 años. El penúltimo título del libro se dedica a la responsabilidad parental, es el título más extenso en cantidad de artículos y también como en el caso anterior hay una formulación expresa de principios. El principio del interés superior del niño, al que ya hicimos referencia. Otro fundamental para la práctica judicial y para nuestra práctica profesional, para los que estamos en el ejercicio de la profesión liberal, a tener en cuenta, y es el principio de autonomía progresiva del hijo, que emana de la Convención sobre los Derechos del Niño, que de algún modo ya aparece consagrado en las leyes de protección integral, pero ahora tiene una formulación dentro del Código Civil y Comercial. El derecho del niño y adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta, también se reitera en muchas de las normas, y un principio que debería estar consagrado, pero que lamentablemente está ausente, es el de la igualdad de ambos progenitores, que no está señalado en forma expresa, pero emana de la igualdad de sus derechos y deberes previstos en todas las normas en particular. Finalmente, el título octavo se dedica a los procesos de familia. Esta es una novedad que va a aparecer en varios títulos del nuevo Código Civil y Comercial, es la formulación de normas referidas a procesos, creemos que sin por ello vulnerar las atribuciones propias de las provincias, las regulaciones adjetivas que les corresponden. Dentro de estos principios se formulan el de tutela judicial efectiva, el de inmediación, el de buena fe y libertad procesal, el principio de oficiosidad, que va a implicar la actuación del órgano jurisdiccional con mayor intensidad, con una función proactiva dentro del proceso, salvo en aquellas cuestiones que sean exclusivamente patrimoniales, el principio de oralidad, que está íntimamente relacionado con la inmediación, y el acceso limitado al expediente para las partes y aquellos que tengan un involucramiento directo a fin de preservar la privacidad de los interesados a la causa. Se consagra también el principio de acceso a la justicia, fundamentalmente para las personas más vulnerables dentro de los procesos de familia, los niños, las personas con capacidad restringida. Se insta a la solución pacífica de los conflictos, a que los jueces designados para el fuero tengan una especialización, que cuenten con un apoyo multidisciplinario, y una vez más, también en el área específica de los procesos, el respeto del interés superior del niño. Vamos a dedicar esta sección a hablar de uno de los temas fundamentales dentro del nuevo régimen de Código Civil y Comercial, y es el régimen de filiación, que ocupa todo un título del libro segundo referido a las relaciones de familia. Antes de empezar a ver detalles de esta nueva regulación legal, es importante recuperar algunos conceptos. En primer lugar, el concepto de filiación, ¿a qué llamamos filiación? Al vínculo jurídico que une a una persona con sus padres. Y el segundo concepto importante a tener en cuenta es el de fuente de la filiación. Fuente es el hecho o el acto jurídico que da origen a ese vínculo paterno-materno-fileal. Estos dos conceptos son importantes para poder comprender, haciendo una comparación, el régimen que estuvo vigente hasta el 31 de julio del 2015 y el que instaura el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Porque la modificación básica a tener presente es la ampliación de las fuentes que está prevista en el nuevo Código. El Código habla de tres fuentes de la filiación. La naturaleza, que puede dar lugar a una filiación matrimonial o extranatrimonial. Y para decirlo en términos muy claros, hablaremos de filiación por naturaleza cuando la procreación de ese hijo sea a partir de una relación sexual entre varón y mujer. La filiación por técnicas de reproducción humana asistida se dará cuando ese vínculo jurídico nace a partir del consentimiento informado o prestado por una o por dos personas para constituirse en padres, madres, a través del uso o por medio del uso de alguna de las técnicas de reproducción humana asistida. En este caso, con independencia de quién haya sido el dador de los gametos femenino-masculino que generó esta nueva vida. Y en tercer lugar, la fuente adoptiva. Se dará cuando el vínculo jurídico paterno-materno-filial nace de una sentencia constitutiva de emplazamiento que genera este vínculo entre el adoptado como hijo y su o sus adoptantes como padres. En este último caso va a haber tres tipos de adopción. La adopción simple, la plena y la adopción de integración que es la que se concede al cónyuge o al conviviente del progenitor de ese hijo. Una de las primeras normas dentro de este título dedicado a la filiación reitera el llamado principio de unidad de filiación que está presente en nuestro ordenamiento desde el año 1985 a consecuencia de haber ratificado el llamado Pacto de San José de Costa Rica que impuso la necesidad de adaptar el derecho interno a esta manda del Tratado Internacional que exigía una regulación en términos de igualdad para los hijos nacidos dentro o fuera de matrimonio. A partir del nuevo código y con la incorporación de esta tercera fuente que mencionábamos el principio de unidad de filiación se formula de una manera más amplia y dice que los hijos nacidos con naturaleza por técnicas de reproducción humana asistida o por adopción plena gozan de los mismos derechos. Pero ya de entrada advertimos como una crítica a la regulación que trae el código que los hijos concebidos por medio de técnicas de reproducción humana asistida no van a gozar de la plenitud de derechos que sí se reconocen y se respetan para los demás. Además trae una llamada regla de doble vínculo que establece que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales cualquiera sea la fuente. Esta norma creemos que ha sido la respuesta a algunas críticas generadas sobre todo después de la aceptación en nuestro ordenamiento del matrimonio de personas del mismo sexo y ahora con la regulación de técnicas de reproducción asistida que podría generar dudas, incertidumbres o diferentes aplicaciones en cuanto a los vínculos creados cuando haya dos personas que hayan prestado su consentimiento para convertirse en padres por la técnica y otras personas que hayan sido los dadores de gametos femeninos masculinos. La confusión podría darse en cuanto a quienes tienen vínculo de filiación o de paternidad-maternidad con el nacido. Para intentar zanjar estas cuestiones el código habla de la regla del doble vínculo y la inadmisibilidad de más de dos vínculos sea con madre-padre, con dos madres o con dos padres eventualmente. El problema desde un punto de vista técnico es que esta regla de doble vínculo no se cumple en todas las fuentes porque justamente sabemos desde que existe la adopción simple que el hijo adoptado en forma simple puede tener a sus progenitores biológicos, ambos y además a uno o dos adoptantes. En ese caso habrá tres o cuatro vínculos paterno-materno filiales sin que eso conmueva el ordenamiento porque ya está previsto cuáles son los alcances de cada uno de esos vínculos. Como mayor crítica a la regulación de la filiación por naturaleza y por técnicas que aparece en este título podemos mencionar una reiterada confusión de la regulación de la determinación de la filiación y de las acciones de filiación cuando ésta es por naturaleza o cuando es por técnicas de reproducción humana asistida. Nos parece que hubiera sido mucho más claro además de técnicamente más correcto que se reservaran normas en cuanto a la determinación de los vínculos y el ejercicio de acciones cuando se refiere a la filiación por naturaleza y a continuación, o antes, pero por separado una regulación de las reglas de determinación y acciones en materia de filiación por técnicas de reproducción humana asistida. La confusión que permanentemente se plantea en numerosos artículos del nuevo código es traer a colación los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida cuando la norma parecería aplicarse solo o debería aplicarse solo a la filiación por naturaleza. En algunos casos en particular ahora lo vamos a ir señalando para explicar esta crítica que estamos haciendo. Recordamos un par de conceptos más antes de ver con un poco más de detalle la regulación. El primer concepto es este de la determinación de la filiación. Hablamos de determinación de la filiación cuando nos referimos al mecanismo legal a partir del cual queda establecido el vínculo de una persona con su madre con una persona, mujer, con su hijo. Cuando se trata de la filiación por naturaleza y ya hemos explicado a qué nos referimos con esto la determinación de la maternidad se da por el parto y por la identificación del recién nacido. En esto no hay modificaciones sustanciales con respecto al régimen que tenemos desde el año 1985. Es decir, un sistema objetivo de determinación que no depende de una declaración de la madre en un acto de voluntad de ella sino que con la comprobación de este hecho biológico del parto y la identificación del recién nacido se genera la inscripción de ese nacimiento y a partir de allí queda establecido el vínculo jurídico entre quien dio a luz como madre y el nacido. Acotamos que en el anteproyecto que dio origen al proyecto del Poder Ejecutivo estaba prevista una figura muy controvertida que fue excluida durante el trámite parlamentario y era la de la gestación por sustitución o llamada maternidad subrogada o vulgarmente alquiler de vientres. En ese supuesto, como excepción la maternidad no quedaría determinada por el parto sino que el vínculo se hubiese dado entre quien encargó que se llevara adelante esta técnica llamado comitente o comitentes en el anteproyecto y el nacido. Más allá de que hay una mujer que hubiera dado a luz a la que el anteproyecto llamaba gestante y con la cual no se generaba ningún tipo de vínculo con respecto al nacido. Repetimos esta figura y personalmente estamos de acuerdo con esa exclusión. Fue dejada de lado durante el trámite parlamentario y en definitiva no aparece en el texto aprobado en senadores y luego en diputados. Los problemas en cuanto a esta confusión a la que nos referíamos hace un momento aparecen cuando se establecen las reglas de determinación de la afiliación matrimonial respecto del otro progenitor. Es decir, no de quien haya dado a luz sino del otro progenitor. Si nos atenemos a que esta primera parte de normas que estamos considerando debió referirse solo a la afiliación por naturaleza no hay otra opción más que prever la determinación de la paternidad matrimonial o extramatrimonial ya que cuando hablamos de afiliación por naturaleza nos referimos al hijo concebido a partir de una relación sexual que no puede ser más que de dos personas de diferentes sexos. Pero el legislador no realizó esta distinción y por el contrario reguló la que llama la determinación de la afiliación matrimonial. De manera que a partir de esta solución legal se presume como progenitor del hijo nacido de una mujer casada a su cónyuge mujer o varón. Por lo tanto se presume que la cónyuge mujer o el cónyuge varón de quien haya dado a luz es su madre o su padre y esta presunción si bien es tal respecto del varón en cuanto a la cónyuge mujer no es realmente una presunción sino una ficción legal porque no responde a la realidad biológica. Igualmente en la misma norma que es el artículo 566 del nuevo código un segundo párrafo aclara que en caso de técnicas de reproducción humana asistida la presunción no se aplica si no ha mediado el consentimiento previo, libre e informado prestado por el cónyuge. Esta debió ser la solución referida a la cónyuge mujer porque si ha nacido en el marco de un matrimonio de personas de dos mujeres un hijo no hay más que dos alternativas que haya sido con una intervención de un tercero que haya mantenido una relación sexual con la esposa o que haya mediado una técnica de reproducción humana asistida valiéndose de gametos masculinos de terceros. En el caso de la filiación extramatrimonial se prevé que ésta queda determinada por el reconocimiento paterno o por el consentimiento previo, informado libre para el uso de las técnicas de reproducción humana asistida. En defecto de estos mecanismos de determinación corresponde una sentencia que declare la filiación extramatrimonial en un juicio correspondiente. se reitera aquí lo que decía un momento atrás esta incoherencia de la norma de mezclar la filiación biológica o natural con la filiación en caso de técnicas de reproducción humana asistida. Pero no todas son críticas hay aspectos importantes a destacar positivos en cuanto al reconocimiento paterno y es que se incorpora algo que veníamos pregonando hace tiempo en la necesidad de una notificación del reconocimiento paterno a la madre y al hijo en caso de que éste sea posterior a la inscripción del nacimiento. De esa manera se favorece el conocimiento inmediato de un reconocimiento posterior que permita al hijo ejercer inmediatamente sus derechos como hijo y en caso de que ese reconocimiento sea falaz es decir no corresponde a la verdad biológica poder inmediatamente ejercer las acciones de impugnación. Otra novedad importante es que está admitido el reconocimiento del hijo por nacer desaparece aquella prohibición de reconocer indicando al otro progenitor propia del ordenamiento originario de Vélez donde se protegía más la intimidad del adulto que la identidad del hijo y que se había casi inexplicablemente sostenido en el régimen incorporado en 1985. Otra novedad importante es que expresamente aparece en el código la posibilidad de reclamar daños y perjuicios por la falta de reconocimiento que hace unas décadas ya que están admitidas jurisprudencialmente pero ahora se zanja toda duda a partir de la consagración exprés. Yendo ahora a las reglas de determinación pero en la otra fuente de la filiación que es la filiación por voluntad proporcional hay que empezar haciendo una importante aclaración sobre el contenido que tenía el anteproyecto y proyecto luego del Poder Ejecutivo y el texto definitivo que fue aprobado sancionado como código civil y comercial. Nos referimos concretamente al artículo 19 que está dentro de la parte general de la regulación de la persona y se refiere a la persona física el comienzo de la existencia de la persona humana. Este fue un tema muy debatido durante las sesiones parlamentarias en el Senado y se logró modificar el texto del anteproyecto nuevo proyecto del Poder Ejecutivo que establecía una diferenciación entre el comienzo de la vida humana en el caso de concepción natural y sólo reconocía vida humana jurídicamente protegida a partir de la implantación del embrión en el seno materno dejando al embrión no implantado en un estatus indeterminado pero sin reconocerle el estatus de persona con la modificación incorporada en el Senado el artículo 19 establece el comienzo de la existencia de la persona humana con la concepción la nueva fuente de la filiación dijimos que es la voluntad proporcional que debe ser expresada por aquellos pareja o mujer sola que quieran convertirse en padres valiéndose de estas técnicas y se expresa a través de un consentimiento que debe ser formal protocolizado libre previo debidamente informado específico para cada vez que se lleve adelante alguna de estas prácticas y que es revocable hasta la concepción a la persona o hasta la implantación en el embrión ninguna de estas cuestiones que acabo de mencionar están libres de críticas o de incertidumbres pero no es este el espacio para plantearlas pero si dejamos aclarado que será la práctica la que nos mostrará las deficiencias o las bondades de este nuevo régimen el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida va a tener que ser materia de una ley especial pero ya se debilumbra la amplitud con la cual estas se van a admitir tanto las llamadas técnicas de mayor complejidad o de alta complejidad como son aquellas de concepción fuera del seno materno o técnicas y mitro o las de baja complejidad o intracorpóreas se van a admitir tanto la fecundación homóloga es decir valiéndose de gametos de la pareja que ha expresado su consentimiento o heteróloga valiéndose de la dación de gametos que advertimos que es anónima el acceso va a poder ser a matrimonios del mismo o de diferente sexo a convivientes también a mujeres solas tal como está previsto con esta amplitud dentro de las normas y como lo dicen los autores del anteproyecto en la fundamentación dijimos ya que como exclusiones como figuras excluidas podemos marcar la gestación por sustitución y también fue excluida durante el trámite parlamentario la filiación post-mortem los hijos nacidos a través de estas técnicas lo serán es decir tendrán vínculo filial con los dos mujer y varón las dos mujeres o la mujer sola que hayan prestado su consentimiento para el uso de estas técnicas se presentan verdaderas tensiones en el campo del derecho a la identidad porque si bien se reconoce a los hijos nacidos por esta vía un llamado derecho a la información que les va a permitir solicitar al centro de salud que haya intervenido la información médica relacionada con el dador de gametos o la dadora de óvulos cuando sea relevante para su salud el conocimiento de la identidad del dador solo se va a poder lograr por vía judicial en caso de que el hijo lo reclame y justifique los motivos de su solicitud creemos que pudo haberse regulado un derecho a conocer los orígenes que respete es más respetuoso el derecho a la identidad tal como está previsto para los hijos adoptivos nos queda el último bloque de temas relacionado con la filiación y es el de las acciones dijimos hoy que uno de los primeros conceptos que teníamos que recordar era el de las reglas de determinación las acciones de filiación serán aquellas las acciones de estado tendientes a reclamar o a impugnar un vínculo cuando no responda a la verdad biológica las acciones de filiación cuando se refiere a la filiación natural están reguladas con más amplitud que la que está prevista en el código civil que sale de vigencia el 31 de julio es decir que en este campo se dieron pasos hacia adelante en el respeto al derecho a la identidad biológica en cambio cuando se trata de hijos concebidos mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida hay una inadmisibilidad es decir un sistema cerrado absoluto que impide el ejercicio de acciones de reclamación para el hijo de impugnación para el hijo o para cualquier otro interesado y también impide que ese hijo sea reconocido por aquel o aquella que haya sido dador de gamentos por eso decimos una vez más que se dan verdaderas tensiones en el campo del derecho a la identidad solo algunas palabras para destacar lo más importante las reformas en materia de acciones por la filiación por naturaleza hay como en el derecho vigente algunas normas referidas a las pruebas en los juicios de filiación se mantiene la llamada regla de amplitud probatoria que permite recurrir a todos los medios de prueba incluso a las pruebas biológicas y que establece la instancia tanto de partes como la decisión de oficio del juez para la producción de las pruebas tendientes a esclarecer esta verdad biológica pero lamentablemente a la hora de prever las consecuencias derivadas de la negativa a prestarse a las pruebas biológicas hay una solución tibia si bien a nivel jurisprudencial veníamos avanzando hacia la construcción de una verdadera presunción en contra de aquel que se negara a someterse injustificadamente a someterse a una prueba biológica el legislador optó por esta solución tibia de considerar que esa negativa es solo un indicio grave esto desde un punto de vista de la dinámica del proceso implica que habrá que abonar este indicio grave con otros medios probatorios legitimando así a este que tiene en su cuerpo la posibilidad de esclarecer con libre de toda incertidumbre la verdad biológica y dejando a un costado o dejando relegada el derecho a la identidad en materia de acciones de reclamación que son las acciones de las que goza el hijo o su heredero para lograr el emplazamiento con respecto a su padre o su madre hay una regulación similar a la actual hay algunas modificaciones en cuanto a los plazos para la acción de los herederos del hijo se reducen en algunos supuestos si es importante que aparece ya dentro del código el deber tanto del registro civil en un primer en un primer momento como luego del ministerio público de procurar que los hijos que hayan sido inscritos sin filiación paterna logren el emplazamiento completo también se mantiene la presunción de vínculo filial con el conviviente de la madre y como anticipamos hoy la responsabilidad por falta de reconocimiento otra novedad que tendrá su importancia en la práctica y para la protección de los derechos de los hijos es que procede la fijación de alimentos provisorios en los juicios de reclamación en las acciones de impugnación hay una modificación de plazos de caducidad de las acciones modificación de el momento a partir del cual se computan los plazos y en una acción típica y típicamente sensible en materia de impugnación como es la acción de impugnación de la filiación matrimonial hay una apertura hacia otros legítimos en la impugnación de maternidad la novedad es que se incluye un plazo de caducidad de un año desde la inscripción de nacimiento o desde que se conoció que el hijo inscripto no sería hijo de la mujer que figura como su madre por supuesto que este plazo de caducidad nunca se aplica al hijo ya que el hijo durante toda su vida goza de manera irrestricta de todas las acciones no solo las de reclamación sino también las de impugnación en la impugnación de la filiación matrimonial sigue habiendo tres acciones diferenciadas la rigurosa la preventiva y la negación pero como decíamos hoy cambia el momento a partir del cual se computa el plazo de caducidad para los legitimados que no sean el hijo que va a ser de un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se conoció que el hijo no sería de aquel que la ley presume como su progenitor la legitimación se amplía tanto a la madre como a cualquier tercero que invoque un interés legítimo dentro de estos aparece como el más frecuente dentro de la jurisprudencia el verdadero padre biológico que impugna la paternidad que la ley le atribuye al marido de la madre es decir que ahora no será necesario reclamar previamente que el juez declare la inconstitucionalidad de la restricción legal para que este tercero pueda promover la acción en la impugnación del reconocimiento es decir del acto por el cual se generó el vínculo de filiación extramatrimonial se mantiene la amplitud de legitimados y para aquellos que no son el hijo el plazo de caducidad de un año se computa desde que se conoció el reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el hijo no es o no sería de aquel que lo ha reconocido para cerrar haciendo un análisis crítico del nuevo régimen legal y de cara al futuro porque es difícil evaluar un régimen que todavía no se ha aplicado si podemos marcar tres pautas que creemos que son las fundamentales a tener en cuenta si realmente queremos que el régimen de filiación se aplique de una manera armónica y respetuosa de los derechos humanos fundamentales comprometidos en esta materia entonces estos tres principios que vamos a marcar a continuación tendrán que ser a nuestro criterio una guía para la interpretación del régimen a la hora de su aplicación con los jueces a la hora de la fundamentación de las pretensiones por parte de los abogados en primer lugar el reconocimiento de la protección jurídica de la persona humana desde la concepción y a nuestro criterio la concepción sea en el seno materno o sea extracorpórea cuando se recurra a técnicas de reproducción humana asistida en segundo lugar el reconocimiento pleno de la igualdad de todos los hijos que si bien tiene su formulación expresa aparece controvertido en la regulación de algunas soluciones en particular dentro del código y por lo tanto los ajustes habrá que hacerlos en la práctica sobre todo a partir de las soluciones de la jurisprudencia y por último el respecto del derecho a la identidad sin discriminaciones creemos que la restricción del derecho a la identidad para los hijos gestados a partir de técnicas de reproducción humana asistida no resiste un control de constitucionalidad y esperamos que la práctica nos nos demuestre que es posible armonizar esta novedad esta nueva tecnología que permite generar nueva vida a pesar de las imposibilidades que tengamos mujeres o varones para concebir y para gestar con la plenitud de los derechos individuales fundamentales de todos los que nazcan novedad novedad novedad